El año pasado la arquidiócesis de Managua no aceptó el apoyo financiero debido a que removieron de la mayordomía a la alcaldesa Reina Rueda y sumado a la baja recaudación que tuvo la comuna capitalina. Este año están en un proceso de evaluación para decidir si recibirán esta ayuda económica de parte de la alcaldía de Managua. El año pasado lo que sucedió es que las parroquias como tal, pues le dijimos a la alcaldía que dadas las circunstancias y para evitar siempre malos entendidos que si ellos tenían a bien y tenían recursos que apoyaran a los comités y a todos los que se ven involucrados desde el Palo Lucio hasta los hermanos lisímacos con el barco, etc. Entonces en ese sentido es que la alcaldía apoya incluso a la Cruz Roja y a los bomberos, etc. Pero las parroquias como tal decidimos no recibir porque digamos también se decidió no dar la mayordomía. Entonces yo creo que era un gesto un poquito de cortesía. El año pasado se repartieron durante estas fiestas patronales 20.000 rosarios en busca de impulsar la oración en momentos difíciles que vivía la nación. Ahora esperan replicar este hecho al pedir a los fieles católicos que lleven a sus templos más cercanos, rosarios que posteriormente serán enviados a la parroquia Santo Domingo de Guzmán en Las Sierritas. Estamos invitando a los feligreses, a los devotos de Santo Domingo y a todos los católicos para que con espíritu de fraternidad y generosidad podamos donar rosarios a la parroquia de Santo Domingo de La Sierrita, también Santo Domingo de Managua. Y nosotros estaremos regalándolos durante las festividades. No solamente los rosarios que puedes ir a comprar, sino también el otro día una amiga me decía tengo como 25 rosarios, los tengo en una cajita, te los voy a regalar para que los deje en Santo Domingo. Mientras tanto los tradicionalistas y devotos, como Chema Pelón, ya se preparan para el tradicional Palo Lucio, de esta manera cumplir su promesa religiosa, aunque en cuanto a los gastos aún no reciben el llamado de parte de la Comuna Capitalina, para conocer si este año les apoyará con los 5 millones de Córdobas, que se dividen entre ellos como miembros del Comité Organizador, la Cruz Roja Nicaragüense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Bueno, el Palo Lucio, digamos, es una cantidad grande. Y entonces nosotros nos pedimos, yo no te voy a decir, a vos dame 50 mil pesos, sino que pido, digamos, en las cartas que meto yo lo que necesito. Y me lo dan, pues. Aquel no me lo dio porque la situación económica está mala. Entonces tenemos que hacerlo con lo que tengamos. Las fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán inician este primero de agosto, con la bajada de la imagen de las sierritas hasta Managua, en donde existe una parroquia que lleva su nombre. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.